bienvenidos al canal de pistolas fritas el canal de todo lo que echa fuego hace ruido y explota miren compadres miren las nubes como ya están se nos va a venir el agua aquí estamos en el canal y hoy hoy les traigo un programa no no así es miren no más miren no más miren ahí está el drone miren hasta el drone ahorita lo he hecho a volar para ver cómo 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 va a funcionar esto aquí tenemos un montonal de 19 11 mi plataforma favorita de las semiautomáticas es singular sin lugar a dudas la 19 11 calibre 45 mira no más qué bonitas pistolas compadres híjole a ver a ver vamos a disparar de tantito primero una a ver aquí estamos con él con la cámara a ver deja deja cuál agarramos compadre cuál agarramos a ver olé de ti de tin marín de doping hueco que la máscara títer fue ella fue yo no fui que verle pego le que ya fue para él antes me sacó la chiquitita a ver a ver vamos a darle a ver vengase para acá ahora le a ver ahí estamos a ver de quitarle el asiento y a ver ahora le a ver kimber kimber las 19 11 kimber híjole a que le damos compadres a que le damos a lo que sea a ver a ver eso espérate espérate eso ya le vi esta como tiene cañón chiquito a chihuahua es difícil pegar y le pegué a una de todas pero pues qué pasó compadres a ver a ver a ver a ver a ver a ver híjole ya empezamos el programa re mal qué vergüenza a ver a ver a ver qué vamos a hacer qué le vamos a disparar uy a ver vamos a disparar esta compadres miren springfield armory qué bonitas pistolas hace la springfield armory a ver 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 vamos a darle vamos a darle al arbolito eso a chihuahua espérate porque este este oído no metió bien espérate que le estoy oyendo los balazos muy fuertes ¿sabe lo que voy a hacer? a ver deja empezar el drone a ver ahí está mientras me compongo el oído deja empezar el drone a ver a ver vamos a para que vean cómo qué se siente cuando te disparan órale a ver órale a ver espérate a ver vamos a a empezarle el el este y a ver deja ponerle ah mira ya lo prendí mira aquí está a ver ahí está el drone a ver a ver vamos a vamos a disponerle a ver espérate a ver espérate compadres a ver a ver a ver a ver espérate ah chihuahua el el programa se se acabó a ver a ver a ver a ver a ver a ver pero quiero espérate no te digo siempre que uno que uno que uno está en vivo las cosas salen mal a ver deja cerrar el programa espérate este es el problema del iphone 10 que le tienes que subir no se puede cuando cuando este cómo se llama cuando esta chiva te quita el a ver y ahora por qué no conecta pues quién sabe pero de todas maneras aquí lo tenemos con este y a ver vamos a echarlo para arriba ahí está vale mírenlo ahí está a ver a ver mírenlo vamos a echarlo tantito para adelante yo creo que hay echarlo tantito para acá espérense un poquito más hay mero no un poquito menos hay mero y ahora vamos a darle vuelta vamos a darle vuelta para acá para que me vea vamos a echarlo un poquito para atrás ahí está ahí está con los objetivos y todo espérate dale tantito para el otro lado ahí está exactamente enfrente de mí a ver vamos a dejarlo volando ahí y ahora vamos a agarrar la a ver espérate vamos a agarrar esta la pistola Cold Government modelo Government y a ver órale a ver ahorita te voy a cambiar a la cámara de ahí a ver espérate voy a quitar el asiento y a ver a Chihuahua a ver a ver le cambio ahorita ya a ver para que vean cómo se ve miren y este cargador no más tenía como como tres balas a ver vamos a agarrar otra vamos a agarrar mira cómo se mueve con el aire Mira, cámbiale a la otra, mira Mira como está el aire fuerte y como se mueve A ver Otra ¡Órale compadres! ¡Ahí te va! Ahí te va, le voy a disparar ahí Ahí enfrente, mira ¡Qué bonito dispara esta pistola! ¡Smith & Wesson! ¡Qué bonita! A ver A ver, a ver, a ver Vamos a dispararle ¿A cuál? A esta A ver ¡Sigsaur! La pistola, ¡Sigsaur! Aquí está, no sé ni a qué cámaras Le estoy apuntando compadre Pero vamos a pegarle al gordo ¡Órale! Allá está el gordo hasta atrás ¡Ah! Ya tengo una idea, a ver A ver Deje echar el drum para allá Junto al gordo A ver Dejen darle la vuelta Poder a ver si Puedo empezar el El app A ver A ver Espérate, va a dejar bajarle Ahora sí 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 A ver, ahí. A ver, a de ahí, a ver, a ver si le pego, a ver si no le pego al dron, a ver si le ven, ahora ya le voy a cambiar, ok, a ver. Uy, que la canción ya se atoró. A ver, no le estoy pegando, compadre, a ver, espérate, déjame poner el dron un poquito más para enfrente, espérate. Deja bajar un poquito. Ahí mero A ver A ver, ahora sí Híjole, a ver si le pego ¡Me pongo nervioso! Híjole, ni una, compadres A ver, deja cambiar la pistola Era la pistola, compadres Esa es la pistola, que chafa Por eso no le pegué A ver A ver A ver con esta A ver, ahora sí Le voy a pegar al gordo ¡Tan siquiera le pegó en dos! Es que me pongo nervioso, compadres Porque no le quiero pegar al dron A ver, deja traerlo para acá A ver, espérate Me puse nervioso, compadres Y no le quiero pegar al dron A ver Eso Eso Eso, ahí viene para acá Eso, ahí viene Eso Eso Acá viene Eso Vamos a dejarlo Ahí mero Eso, ahí mero Ahí mero Ahí vamos a dejarlo Ahora sí Vamos a seguirle ¡Qué caramba! Me puse nervioso No te digo Mira, cuando no esté el dron A ver Vamos a tratarle de pegar otra vez Y a ver Sí le pego cuando Cuando no esté el dron Le está rechiendo patantito para acá Porque no me lo he hecho Ah, pues así es A ver A ver Vamos a seguirle ¡Qué barbaridad, compadre! A ver Vamos a darle una vuelta Deja ponerlo seguro Vamos a darle una vuelta Para que vean cómo explota la soda Desde el dron A ver A ver Vamos a darle la vuelta Aquí Así Y ahora Así Y ahora bajarle un poquito Vamos a bajarle un poquito ¡Ahí mero! ¡Ahí mero! ¡Hola! A ver si le ven Ahora sí ¡Hola! ¡Híjole! ¿Cuál pistola tenía? ¡Ya se me perdió la pistola Que había agarrado, compadre! Este, creo que era esta ¡Ah, sí! Sí, sí, era la Ruger La Ruger A ver Vamos a darle ¡Húchala! Ya se está meneando el dron Espérate Espérate A ver Deja darle tantito ¡Problemas técnicos, compadre! ¡Problemas técnicos! Deja darle tantita vuelta para allá Eso Ahí está Ahora sí Ahora sí, ya Ahí está Ahí lo ven Eso Eso Deja darle a la soda Antes que se muera A ver Quítale el seguro Ahí lo ven A ver Le cambio al dron ¡Eso! ¡Órale! ¡Y se acabó! A ver ¡Órale! ¡Una de mis favoritas! ¡Me la regalaron compadre! ¡Gracias a los compadres! ¡Gracias a los compadres de la Standard Manufacture Company! ¡Que me regalaron esta pistola! ¡Qué bueno! ¡Qué buena onda! ¡Gracias compadres! A ver A ver Vamos a darle Vamos a darle Vamos a cambiarle otra vez Vamos a darle otra vez el dron para acá Espérense A ver A ver Eso Pa' acá Espérate Deja echarlo pa' acá ¡Ay! Espérate Aquí mero así Y aquí le volteamos así Para que le vean Eso ¡Ay mero! Ahora Así compadres A ver Así Ahora Ahora Aquí le vamos a pegar a todo ¿Ok? A ver A ver Pa' acá Eso ¡Ay mero! A ver Seguro Quitado Ahora Le cambio al dron ¡Qué barbaridad! ¡Eta! ¡Le pego a todos! ¡Buenísima! ¡Buenísima pistola! A ver ¡Uy! Ven compadres ¡Taurus! ¡Taurus! ¡A ver Con el dron! ¡Qué barbaridad compadres! ¡Qué Barbaridad De pistolerío ¡Uy! Esta ya se acabó ¡Ah no! ¡No! ¡No! A ver Ahí está el seguro A ver Vamos a darle hora A ver Ahí está el seguro Vamos a ponerle junto a las odas A ver compadres Dejen darle vuelta Dejen bajarle Y a ver Dejen ir cercano Para dispararle Espérense Así Ahí mero Eso A ver Dejen darle el seguro A ver Dejen Dejen Cambiarle al dron ¡Chihuahua! No cargó la bala A ver Espérate Espérate Que no cargó Ahora sí Ya Ya Ahora sí A ver Dejen agarrarle al dron Y deja darle vuelta Tantito Eso Así Eso Ahí está Ahí está Órale Ahí lo ven A ver Dejen acercarme Tantito Para que le vean Desde el dron ¡Papuloso! ¡Papuloso compadres! Dejen cambiarle A ver Dejen traerle al dron Otra vez Esto está medio complicado Compadres Eso Qué bien se maneja Este Este aparato Yo no sé manejar Estas cosas Son medio babas Pero miren Qué bien Se maneja Miren ¡Papuloso! A ver No lo están viendo Míralo Ahí está Dura media hora La pila Nada más que pedir Miren Dejen cambiarle La cámara del dron Otra vez Miren A ver Dejen Subir Para que vean Las pistolas Miren Ahí están Miren 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 A ver Otra vez Vamos para arriba Hasta arriba ¡Gracias! ¡Híjole! ¡Ven nomás! ¡Ya lo perdí de vista! A ver, vamos a ponerle que ya regrese ¡Y ahí viene! ¡Ya está chillando que la batería está baja! ¡Y miren compadres! ¡Ahí viene! ¡A ver! ¡Ahí lo ven! ¡Ahí viene ya bajando! ¡A ver, espérate! ¡Quítate! ¡A ver, espérate! ¡Bájate! ¡Bájate compadre, bájate! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay, espérate! ¡Eso, ahí! ¡Ay, Chihuahua! ¡Espérate! ¡Ya! ¡Bájate para abajo! ¡A ver, dale vuelta! ¡Para acá! ¡A ver! ¡Eso! ¡Ya se ve ahora sí! ¡Ahora sí, compadres! ¡Ahora sí, compadres! ¡Esto es Pistolas Fritas y ya me voy! ¡Adiós! ¡Ahora sí, compadres! 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 Gracias.